Eso, antes de finalizar el programa. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, el dato aparentemente favorece al Frente para la Victoria, ¿no? Así es, así es. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, yo le diría, no creo que por el lado de la economía, los meses próximos sean un factor que pueda generarle elementos negativos al gobierno. ¿Y desde el lado de la política? Ya, la última vez que hablamos no estaba muy satisfecho con la oferta de la política que estaba haciendo, ¿no? No, a ver, yo empiezo en todo caso por hacer un comentario sobre mi propio partido, el justicialismo. Yo le decía que ahí veo dos sectores. Por un lado, el oficialismo, muy encerrado sobre sí mismo, con una deriva hacia la izquierda, con una inclinación hacia políticas voluntaristas, populistas. Y del otro lado, eso que se llamó, o que se llama el peronismo federal, con límites demasiado abiertos. Demasiado abiertos, quiero decir, como que puede hacer acuerdos que llevarían a ese sector del justicialismo muy hacia la derecha, muy hacia... ¿Se habla específicamente de la posición de acuerdo con Macri? Claro, es decir, lo llevarían a que se pareciera al justicialismo por ahí de los años 90, de la época del menemismo. Entonces, la verdad que me parece que una tarea a hacer, y es la tarea que yo intento hacer, es tratar de recentrar, por lo menos en el discurso, en el debate, en los temas que se tratan y en las soluciones que se proponen, un peronismo más al centro, como en definitiva creo que está el grueso de la población argentina. Sin ese populismo que sirve de poco, porque termina generando pobres, ni tampoco esos movimientos hacia la derecha, que yo le diría, ni se preocupan de los problemas de la pobreza. Ahora, ¿usted tiene una buena relación personal con Dualde, y políticamente también? Sí, por supuesto, por supuesto. Una cosa en los personales, otra en los políticos. Pero Dualde parece como liderando esta tendencia hacia el acuerdo con Macri, que yo sé que también está generando resistencia en torno a él. Sí, lamentablemente, lamentablemente, yo lo puedo decir acá porque se lo he dicho a él en persona, creo que ese es un camino equivocado. Miren, yo no quiero ni un gobierno con ese voluntarismo populista de izquierda que no conduce a nada, con algunos dejo chavistas, pero tampoco quiero un gobierno de chetos. Quiero un gobierno ubicado en donde yo creo que está realmente el grueso de la población argentina. A la población argentina no le gustan los extremos y, sin embargo, la terminan llevando a eso porque termina teniendo que elegir entre opciones que representan algunos de esos extremos. ¿Y la oposición, Roberto? Bueno, parte de la oposición es... Sí, una parte, ¿no? Una parte es esa, ¿no? El radicalismo habrá que ver, está en su proceso interno, ahí hay que respetar su proceso interno sin meterse, yo por lo menos intento no... Pero parecería ser que alguien lo quiere meter, ¿no? Se habla mucho de una buena relación con Alfonsín. Sí, bueno, es una buena relación personal. Pero a ver, él está haciendo un trabajo importante, a mi juicio, dentro de su partido. Yo estoy haciendo un trabajo, el que puedo hacer, este de influir en el debate. Con ustedes hemos visto, hicimos un libro, Pensando un país, hay una página web, www.planlabaña.com, que es la que da continuidad con lo que fueron nuestras ideas durante mi campaña presidencial del 2007. Con esto le digo mucho respeto personal, pero cada uno haciendo lo suyo dentro de la estructura política en la cual está. Y déjeme que ahí le diga algo, porque a veces a uno le dicen, no, pero no hay que hablar de los partidos políticos, si están desprestigiados. Sí, es cierto que están desprestigiados, pero justamente lo que hay que hacer es un trabajo interno dentro de las estructuras partidarias para cambiar esto. Desprestigiado por su debilidad y por no fortalecerse. Porque si no, ¿dónde se van a elegir los candidatos? Se van a elegir en un programa de Gran Hermano, en uno bailando en un caño, ¿dónde se van a elegir? No parece lo más adecuado. En revistas de Corazón, con la farándula, digo... Bueno, hay políticos... Esas son todas cosas... En el centro de políticos aparecen en revistas de Corazón. Pero todas esas cosas son respetables como un mecanismo de divertimento genuino para cualquiera, pero no para hacer canales por los cuales se llega políticamente. Entonces, los canales tienen que ser los partidos políticos, y si los partidos hoy no nos satisfacen, hay que trabajar para mejorar eso. Roberto, fue un gusto. Gracias por haber venido. Gracias. Pausa, va a estar con nosotros Roberto Bachma, vamos a hablar del tema de Catamarca.